Tía, de hecho yo una pregunta que me planteaba cuando yo era más chico, cuando tenía 16 años o algo así Yo decía, che boludo, que aburrida la vida de la gente que no usa la computadora Porque yo sin la computadora me embolo Y es un pajazo no conocer los jueguitos o algo así, ¿me entendés? Y no, lo pensaba, viste, decir, che boludo, que verga la gente que no conoce la computadora, que no usa los jueguitos Que será de su vida, ¿con qué se divierte un boludo? Me he entendido de otra manera de versión que no sea la computadora Más grande tengo un poco más de empatía y lo entiendo más De hecho he conseguido divertirme con otras cosas que no sea la computadora más grande Pero de chico no lo entendí